Bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, en este caso comenzamos con las reviews de FIFA 23 y que mejor manera de hacerlo que con el SBC que ha salido hoy de dúos dinámicos de los jugadores del Olympic de Marsella tanto de Mbemba como de Luis Javier Suárez Sé que posiblemente igual no son cartas que os atregan mucho, que no tengan mucho recorrido pero creo que para los que estén empezando en sus respectivas ligas, que no tengan muchos jugadores creo que pueden ser de bastante utilidad Comentar, he hecho, bueno los partidos han jugado en la versión de Play 5 que es donde sí que cambia el tipo este de aceleración por eso veis que Suárez lleva el tipo de arquitecto entonces bueno, pues comentar eso, vamos a ver si realmente merecen la pena o no en total pues sacaros a los dos valen unas 54k que en el momento que estamos de FIFA posiblemente muchos no tengáis esas monedas pero bueno, como son SBCs individuales os podéis hacer a uno y al otro no en mi caso, si me tengo que quedar con uno, al final del vídeo os diré con cuál me quedaría por cierto, luego os dan un sobre de oro jumbo premium o no sé qué un sobre premium, no sé, os dan un sobre al acabar a mí por ejemplo ahí me ha salido Hakimi no quiero decir que con ello vaya a rentar el sobre pero yo en mi caso pues sí que lo he rentado vamos con Mbemba por ejemplo el jugador mide 1.82, normal alto y bueno, no tiene posiciones alternativas y bueno, si fuese un central que le pusiese en la cartita de 80 de ritmo pues todo el mundo estaría tan feliz la verdad que aceleración 76, velocidad de sprint en 79 momento del FIFA que estamos, que el principio del juego está bien ¿vale? no se nota lento he jugado contra Darwin Núñez en los tres partidos que he jugado los tres han sido contra Darwin Núñez y le ha aguantado bastante bien la carrera no se siente tan tosco como marca esa carta bueno, como marca la estadística de agilidad de 70 y luego defensivamente es bastante bueno o sea, a mí junto con Ghevardiol la verdad que me gustan los dos bastante pero en Mbemba sí que lo noto un poquito más contundente que Ghevardiol tampoco es que haya probado muchos defensas hasta ahora pero en Mbemba la verdad que físicamente es bastante contundente luego salta bastante sí que he notado que despeja muchos balones en centros laterales que al menos en versión play 5 se abusa muchísimo del centro lateral y de valorar el segundo palo y normalmente los defensas se suelen comer esos centros en Mbemba al saltar tanto la verdad que no he tenido problemas ahí y bueno, un poquito más en Mbemba la verdad que me parece un buen central tampoco controlo mucho los centrales que hay en la Ligue 1 creo que está Marquinhos, que está Kimpembe pero que son bastante caros entonces pues en Mbemba igual es la opción barata para juntarlo con alguno de ellos y luego Luis Javier Suárez, ya sabéis, ex del Real Zaragoza por eso me ha hecho ilusión también 1.85 de altura buena altura la verdad alto en ataque normal en defensa digo buena altura porque en este FIFA, al menos ahora y vuelvo a repetir, versión de Play 5 es una versión que los delanteros físicos están funcionando bastante bien prueba de ello es que Haaland está siendo el mejor delantero centro del juego actualmente posición preferida, juega delantero centro pero lo podéis cambiar o modificar para adaptarlo al MI, al MCO o al SD es decir, tiene 3 posiciones alternativas con la que podéis hacerle diferentes químicas tema de ritmo, 87 aceleración, 87 velocidad sprint alturas de juego, vuelvo a repetir lo mismo en las que estamos, es un buen ritmo para ser delantero centro no es el mejor ritmo del juego pero la verdad que la combinación de ritmo con la fuerza esa que tiene en el 85 realmente sí que se siente bastante bien es un poquito tosco a la hora de girar pero en este FIFA, al menos ahora de inicio casi todos los jugadores giran un poquito toscos porque el juego va a ser un poquito más lento entonces, pues, ese problema lo tienen casi todos los jugadores pero ya digo, el combo de velocidad más tema de físico, fuerza de 85 la verdad que muy bien porque cuerpea muy bien con los defensas y luego me ha gustado bastante lo que es el tema de la definición 3 partidos, 8 goles, y son division rivals y tal la verdad que bastante bien la definición o sea, no suele fallar muchas ocasiones a pesar de que tenga con postura 71 y a las alturas que estamos de FIFA me parece más que suficiente el tiro que tiene esta carta y a mí me ha gustado como delantero así tanquecillo eso sí, llevaría uno más rapidillo a su lado pero me ha gustado bastante así que vamos a ver las imágenes tengo unas cuantas combinadas de ellos dos, ¿vale? y os digo si para mí merece la pena que os hagáis a uno, a otro o si yo me haría, en este caso, a los dos así que vamos a ver las imágenes vale, estas imágenes son para que veáis un poquito pues cómo se desenvuelven ambos jugadores vais a ver sobre todo de Luis Suárez que es el tema del delantero delantero que es bastante bueno dentro del área o sea, se mueve bien dentro de esa zona sí que me ha parecido un poco tosquete pero luego al menos de físico va bastante contundente eso me ha gustado y luego tema de ritmo en campo abierto es bastante rápido luego combina bien con los compañeros cosa extraña, ¿vale? porque el tema del pase pues no es muy elevado 63 de pase y luego aparte los pases en al menos en FIFA versión Play 5 pues son muy randoms porque alguno te va bien y 50 te van mal pero en línea recta es bastante rápido luego ha habido un partido que me ha tocado enfrentarme con Tomori creo que era que es un central bastante rapidillo y le ha ganado bastante bastantes duelos no todos pero sí que sí que bastante sí que le ha ganado y no sé así como delanteros dentro de la League One tampoco es que haya tantas opciones fuera de lo que es pues el el típico Mbappé o el típico Ben Yedder pero creo que es una buena opción ya lo digo no va a ser una opción que creo que dure mucho tiempo porque van a salir pues nuevas cartas constantemente pero sí que si tenéis las monedas actualmente que tampoco son tantas pues bueno podría plantearse luego el tiro potente desde dentro del área es bastante bastante bueno así que vamos a ver si merecen la pena estos dos jugadores ahí chicos habréis visto las imágenes que tengo tampoco he sacado muchas porque ya he dicho al principio del vídeo que creo que van a ser dos jugadores que creo que no van a interesar a la gran mayoría de personas pero que voy a justificar ambos vale Suárez tengo aquí abierto al lado el tema de los delanteros tenéis dentro de la ley 1 estoy hablando Mbappé 1.700.000 Abedipelé 681.000 Ginola 2.000.000 Papin está a 250.000 Gobu 539.000 y luego Ben Yedder a 24.500 he mirado el SBC y sale por unas 25.000 vale el tema de de Suárez entonces pues bueno para que veáis que sería la alternativa a Ben Yedder o complementario al mismo porque los demás creo que se van mucho de precio eso si queréis llevar Ligue 1 si no queréis llevar Ligue 1 pues evidentemente hay hay delanteros de otras ligas pues mejores calidad-precio eso no lo voy a discutir pero el delantero si os gustan os han empezado a gustar el tipo Darwin Núñez y todos esos delanteros que sepáis que Javier Suárez Luis Javier Suárez perdón funciona bastante bien os va a rendir pero como comentaba en las imágenes no va a ser un delantero que os va a durar un mes es más yo le pongo una durabilidad de unas 2 2 semanas y media con muchísimo entonces ahí vosotros entráis en el me merece la pena porque es un jugador interferible gastar mis pocas moneditas o mis pocas medias porque solo os lo recomiendo si tenéis medias que os sobren por ahí pues igual no o igual sí eso ya depende de vosotros igual os llama más la atención Tiago Silva a mí por ejemplo Tiago Silva me llama mucho la atención pero a mucha gente por el tema también de en 78 de ritmo como en Bemba pues ya le están diciendo que no vale luego tenéis a Valverde tenéis a Rashford va a salir Gakpo también jugador del mes pero bueno va a salir con la misma media que el IF entonces creo que tampoco mucha gente le va a merecer la pena en definitiva que hay varias cosas que vosotros tenéis que tener en cuenta de si os van a merecer la pena o no en lo que respecta a Suárez ¿vale? delantero al menos sería alternativa de mismo precio que Ben Yeder y los demás están carísimos luego tema de en Bemba es el mejor central calidad-precio de la Liguán porque tenéis a Marquinhos muy caro 70.000 creo que costaba que en Bembe por el estilo y luego Marquinhos IF pues todavía más en Bemba actualmente rinde bastante bien te hace el link este con Suárez y por 50.000 50k pues más o menos tapañas posiciones de defensa central y delantero-centro al menos durante una semana semana y media dos semanas ¿vale? sé que no es la mayor durabilidad de un jugador de una carta pero a las alturas que estamos de FIFA normalmente van saliendo cartas constantemente y van pues haciendo que las que han salido pues caduquen más rápido pero para mí yo creo que en Bemba a mí me ha gustado como central junto con Guevardiol que es la pareja con la que le tenía al lado han combinado bastante bien Guevardiol más rápido al corte en Bemba mucho más físico y la verdad que a mí me ha gustado la pareja de ahí a recomendarlo pues os recomiendo si lleváis el Ligue 1 os ha salido alguna carta intransferible de la Ligue 1 que queráis meter en vuestro equipo y no tengáis un defensa central porque Pembe está caro Marquinhos está caro o necesitéis un delantero de esa liga lo mismo para hacer química y en definitiva lo recomiendo en ese caso no me han parecido malos jugadores pero sé que no tienen ni hype y que pues dentro de unas dos semanas pues va a haber opciones seguramente mejores incluso transferibles entonces lo que os puedo decir para mí el jugador en sí no es malo ni mucho menos ni Mbemba ni Suárez son malas cartas pero creo que pues eso que tiene una durabilidad que no va a ser muy elevada entonces ahí radica vuestra opinión vosotros decidís si merece la pena o no pero yo os puedo decir que las cartas sí que funcionan porque no están mal pero tener en cuenta que son cartas intransferibles que dentro de un tiempecillo pues seguramente ya no vais a utilizar para nada así que chicos eso es todo espero que os haya servido que os haya gustado si así pues ya sabéis le podéis dar un fuerte like al vídeo una suscripción también y nos vemos en siguientes vídeos y chicos hasta luego